Señoras y señores, soy Beltrán Molina... ...y soy dueño de una compañía del barroco... ...y estoy casado con Clementa. Yo soy Clementa, esposa de Beltrán... ...y soy la primera dama de la compañía... ...del Corral de Comedias y del Teatro Municipal. Yo soy Isabel, en mi personaje de Versos y Enredos... ...y mi principal objetivo es quitarle el papel principal... ...a Clementa. El Ayuntamiento de Almagro continúa dando promoción... ...a la actividad cultural de la localidad. Por ello, debido al frío, durante estos dos primeros meses del año... ...las visitas teatralizadas del Corral de Comedias... ...pasan al Teatro Municipal. Es un proyecto para revitalizar el Corral de Comedias... ...para que hubiera algo que fuese distinto... ...que hubiera una actividad que la gente pudiese ver... ...el Corral de Comedias, no solamente el espacio... ...sino que lo pudiese ver con teatro. Esta es una de las actividades más demandadas por los turistas... ...de hecho, el pasado año presenciaron estas visitas teatralizadas... ...más de 17.000 turistas. Los tres actores que se suben al escenario... ...interpretan diferentes representaciones teatrales... ...con el objetivo de hacer reír a los visitantes. Es una trama cómica de los grandes autores del Siglo de Oro... ...es básicamente un popurrí de toda esa época. Las visitas se desarrollarán hasta el 12 de febrero... ...los domingos a la una del mediodía... ...y posteriormente ya en el Corral de Comedias. El objetivo final es que durante todo el año... ...y los fines de semana... ...haya actividad cultural en Almagro. ...y la vida un frenesí, que es la vida una ilusión... ...una sombra, una ruptión... ...y el mayor bien es pequeño... ...que toda la vida es sueño... ...y los sueños... ...sueños son... ...los domingos a slash... ...es fin.